Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Valkra Z2 con Locaso Y chicos, antes que nada ya sabéis, 1500 pedazos de likes y lo que queréis es aparecer en la sala de suscriptores y que ponga dos cartelitos, ¿vale? Por aquí ha entrado Dani, así que luego podemos ir a hacerle una visita, a ver si por casualidad encuentra la invitación de boda ¿Y qué haces quitando todo eso? Son míos Ah, vale, entonces ¿para qué los pones? ¿Qué pasa? Yo los puse para hacer lo que hice y yo los quito, ¿por? Ah, no, yo pregunto, ¿no puedo? ¿Hola? ¿Qué? Que no se ha quitado que son míos, ya han hecho su función, ¿qué más quieres? Nada, te estoy hablando Mira, que estoy muy atareado ¿Ah, sí? ¿Con qué? Voy a recargarme la dracónica Pues te vas a la tuya, no a la mía Es que la tuya está llena Me da igual ¿Busca carbón? Vale, me voy a buscar carbón Yo lo que quería era hacer una cosa que el otro día no me dio tiempo, ¿vale? Y es coger todos mis bloques de cuarzo, así Y marcharme a la zona de arriba a hacer una cosita A ver, ¿por dónde? Por aquí ¡Hola! ¡Hola! ¿Está buscando carbón? Eso voy Ah Vale Vale Tenemos que entrar a la zona de dentro del edificio Y mirar cómo queremos distribuir esto, ¿vale? Así que vamos Para arriba por las escaleritas No tengo hueco aquí, ni siquiera para girar Y tengo que mirar muy bien cómo hacerlo Porque, claro, tampoco me ha quedado súper, súper grande esta zona Y de alguna manera tengo que... Que mirar y que quede todo bien Y no sé si me va a quedar cuadrado Eso también es un problema ¿Qué quieres? ¿Que te quede circular? Eh... No, que me quede... ¿Cómo se dice? Simétrico, vaya Por un lado igual que por otro Pero se va a terminar algún día eso Hombre, eso es lo que pretendo Lo que pasa es que hace falta mucho cuarzo A ver, si yo hago así por aquí ¿Por dónde quedaría esto? Ahí... Vamos a poner esto Quito esta antorcha Porque me molesta ahora mismo para poner esto aquí Me fastidia mucho no poder volar tranquilamente aquí Sin convertirme en un animal O sin... Usar la escoba Vale, esto aquí Y esto creo que no va a quedar tal cual No Esto quedaría Uh... Problema a la vista Ya no sería exactamente igual A no ser que pusiera yo por aquí una cosita Si fuera así de todas formas A ver, voy a salir un momento aquí No, no podría pasar Esto es un problema Te estoy leyendo, ¿sabes? Eres muy amable Ah... Pero que... Son conversaciones en clave Ajá Así A ver si ahora puedo pasar No, me quedo atascadísima Por Dios ¿Y cómo paso yo ahora? A ver, lo que no puedo hacer es quitarlo Está claro Ay, ya he quitado uno de más Hago... Así Arriba Ahora sí que sí Tengo un regalo para ti ¿Ah, sí? Sí, aunque no te lo mereces ¿Carbón? No, toma A ver si cojo esto Y ahora puedo bajar Y subir perfectamente Pues tengo un problema aquí Pero bueno ¿Qué? Mira, toma ¿Qué es esto? Oh, gracias Un regalo Muy generoso por tu parte No sé, es que me lo ha dado Dani Digo, mira, ya tengo regalos Ah, mira Muchas gracias por esforzarte tanto buscándola Hombre, ya me esforcé el otro día en el anillo Y ya está, ¿no? Ya tienes pombe ¿Qué dices? Ahí va Un año Ay, no, ya he quitado esto Tengo ganas de estornudar Y no puedo hablar Eso es por algo El karma La está actuando Ay ¿El karma de qué? Pues de los karma Así, así, así Bueno, ahora sí Me voy a por carbón Vale, para que sea igual Pues... ¿Qué quieres que te diga? Vete y no aparezcas por aquí Esto está Un, dos, tres, cuatro, cuatro O sea, esto sería un buen pasillo Esto sería para entrar por aquí Y esto tendría que estar justo a mitad Vamos a ver cuánto hay de aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce Pues tendríamos que poner un muro doble Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Pues bueno, si no me queda otra Tendré que poner doble Y daría justito, justito No, vale Pues así Todos estaréis preguntando que qué demonios estoy haciendo Pero no os preocupéis porque esto forma parte del edificio Que muchos Bueno, muchos Unos cuantillos adivinasteis que era lo que quería hacer Pero claro, como no llegamos al reto de likes de forma habitual Pues todavía no los he comentado Si llegamos en este vídeo a mil quinientos likes Puede que os digan el siguiente que es esto Vale Y esto quedaría así, es así, es así, es así Vale Pues así, sí que me gusta Fíjate tú por dónde Lo que pasa es que ahora tendría que De alguna manera hacer Que se pueda pasar Fácilmente O Esto cómo va Esto podría tener Algo Tal A ver Si esto fuera Por aquí Vale Subo Esto sería en medio Claro, esto sería así Y por aquí tendríamos serios problemas Esto tengo que arreglarlo de alguna manera Vale Yo estoy intentando hacer cavilaciones ahora Pero ya lo veremos Y yo qué sé Si esto empieza por aquí Esto es en medio Y esto pon tú Que sería la pared Que iría Así completamente Ay, es que se me gasta el cuarzo súper rápido ¿Qué estás haciendo? Pues lo que tú me has dicho Irme y no volver por ahí Ah, yo qué sé Si te vas y no apareces No, pero lo que tú me has dicho Yo te he dicho Que iba un poco a por el carbón Y me has dicho Pues vete y no aparezcan más por aquí Pues te voy a hacer caso Ah, vale Así Algo caso A tal cual las palabras que dices Lo voy a dar por aquí Si esto sería Vale Me caigo Si esto sería en medio Puedo hacer uno, dos Y a la tercera Hacer así Esto sería en medio Uno, dos Y a la tercera Hacer así Vale Yo creo que están iguales Por aquí ya puedo Creo que hacer esto Aquí no lo puedo hacer Es un problema No, 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 no Esto ya me he liado ahí sola Pero Aquí iría El otro huequito Así Y con esto De doble pared O sea Doble altura Ahora mismo Que esto sería Más alto todavía Y por aquí Un tanto de lo mismo Ay Que he hecho tres No dos Vale Vamos a hacer la de tres Sin ningún problema El edificio ya va tomando forma Esto luego ya solo es Repetir lo mismo Hasta arriba Prácticamente Así que me quiero tomar Mi tiempo Para hacerlo bien Y que quede todo perfecto Porque si no sería un poco Fail todo Y quiero que quede bonito 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 Vamos a hacer así Vale Esto es lo único Que tengo que arreglar Y luego Aquí en el centro Uno, dos Y este haría tres Si no me equivoco Vale ¿Qué te parece? Pues no le parece nada ¿Y qué? ¿Me estás preguntando a mí? ¡No! Pues si no lo estoy viendo Pues no puedo decirte Lo que me parece Así Y este También lo voy a hacer De esta manera Ya tendré que ir a por cuarso Y por cierto Me estaban diciendo El otro día Por Twitter De que terminara De hacerme la armadura Y el dracón El problema es que Tengo que ir al nether A por más cabezas De los esqueletos negros Y cuesta que te la den ¿Eh? Cuesta bastante Así que eso es Poquito a poquito Porque si Salen muchos esqueletos Pero no todos Te dan la cabeza Es lo fastidioso ¿Qué le vamos a hacer? Así Y por cierto Me acabo de acordar Ahora mismo Que estos días atrás Me acordaba Pero cuando terminaba De grabar Que en un vídeo Os dije En el que Precisamente Lo caso no estaba Que me dejarais Por los comentarios Que series Y que películas Os gustaban a vosotros ¿Vale? Y muchos me dijiste Y la que os gustaba Vi un poco de todo Y eso me gustaba Y con muchos Coincidía yo también Que me gustaban Algunas cosas Y muchos decíais Que la serie Que os gustaba Era Valcaceta Yo me refería A serie De televisión No serie De Minecraft Ni de juegos Ni de cosas de estas Vale Pues esto creo Que va quedando bien Y había dicho Yo voy al Nether Por si te interesa Vale Y había dicho Ay por qué pongo Nether Spawn Que si me dejabais Por los comentarios También Que si queríais Que lo dijera Yo los míos Pues que lo diría En capítulos pasados O sea En capítulos siguientes Y entonces Pues puedo decir Ahora mismo Que no sé Me gusta mucho Como películas favoritas Tengo La saga entera De Harry Potter Tengo Los juegos del hambre Que me encantan Así como Principales Que voy a hacer yo Un segundito Y luego Como series Pues me gusta muchísimo Juego de Tronos Me gusta mucho Doctor Who Me gusta mucho Que más Me gusta mucho A mí Crónicas vampíricas Que es de Vampire Diaries O algo así Se dice en inglés Y no sé Bastante La verdad es que Me gusta bastante Como conocí a vuestra madre Que es How I meet your mother Esa me encanta Y es la que estoy viendo Ahora un poco repetida Porque yo había visto Capítulos sueltos Pero ahora me estoy viendo Las temporadas completas Sin dejarme nada atrás Y me encanta Y no sé Dónde estaba La dungeon Siempre me pierdo Cuando quiero ir a buscar La dungeon del Nether No te gustaría mucho dormir Porque parece que se está hablando Mientras duermes No, el problema Ya sabes cuál es Que tengo una herida en la lengua Y no puedo hablar mucho Y tú no me estás ayudando mucho Que digamos Pues hablo como puedo ¿El qué? Me dices que me vaya Y aparezca por ahí Pues yo he hecho caso Claro Y tú fuiste el que te has ido Claro Me lo has dicho Pero es que te has ido Antes de que te lo hiciera Aquí la he encontrado Vale Aquí tengo la dungeon Y al final es donde dan Las cabezas del Del Wither negro Del esqueleto negro Es que yo no sé Cómo se llama Porque el Wither es el bicho De tres cabezas Esqueleto negro Ya está Por eso Pero las cabezas Creo que son cabezas De Wither Entonces te las sueltas No, no sé Es un poco extraño todo ¿Vale? Pero no pasa nada ¿Vale? Y este es el huequito Que a mí me gustaba Para conseguirlo Vale Ahora solo tengo que esperar Uy Aquí hay un arco Solo tengo que esperar Que aparezca alguno Ahí Y que me dé la cabeza Claro Porque este me acaba De dar solo Un par de huesillos Voy a ponerme los cascos Que no los tenía puestos Y así puedo escuchar mejor Por si viene alguno Y me da por la espalda A ver No, básicamente Como te vengo un par Si no te enteres Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más No, ¿y cómo pasó? Ah, espérate Aquí hay un hueco Qué susto Muerto, 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 muerto Dame una cabeza Sí, sí, casi Casi me haces daño Vale Puedo seguir viniendo Por aquí Aparecen por ahí Y por aquí hay otro ¿Ves? Míralo Pero no te vayas al A la lava No me interesa Gracias Ay, que me ahogo yo sola Por favor Vale Vamos Está hecho polvo Sal Y este cuarzo También me interesaría Pero claro La lava Está ahí en medio Y Ahora mismo No me la quiero jugar mucho Aunque no creo Que vaya a morir Uy, 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 uy Pero quiero Ay, que no Mala carbón Y pensaba que era su cabeza Suele pasar En estos momentos Madre mía Esto está Ensanchadísimo El que está Ensanchadísimo Y aquí también salen No Hola Que han salido dos de golpe Qué suerte Pues aquí No sé dónde habrás ido tú por ellos Pero Pues a dónde voy siempre Al final de la dungeon Que está la zona abierta Que está la zona abierta del techo Sí, sí Pues antes de llegar No veas tú Eh, ey, 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 ey Ahí temores Tú no me interesas Me interesan los negros Porque son los que me dan las cabezas Ya había descubierto el gusto de Crystal Esta es la que tiene saqueo 3 ¡Cabeza, dame! No, pero a ver, si la cabeza sale del cuerpo Debería darme la cabeza, ya por lo menos, ¿sabes? ¡Ay, míralo, míralo, míralo! Pues encima, ven y no me traigo la espada de saqueo ¡Ostras! ¿Pero qué hay aquí en este cofre? ¡No me da nada! Que hay stacks de huesos Un montón de armaduras, espadas de piedra ¿Quién ha dejado espadas de piedra rotas? Pues quien tenía otra cosa mejor Que coger, diría yo Que cutre, o sea, hay un montón de espadas de piedra rotas Que las voy a tirar Para coger las cosas necesarias, arcos rotos Que me encantaría que de algún mod Se pudiera coger los spawners estos Y guardártelos O sea, que no se rompan al picarlos Con toque de seda o algo Y poder llevármelos a casa Porque ahí tendría un Un desto infinito de withers A ver si te encuentro O de esqueletos negros Al final de la daña Es donde el techo A ver, solo tienes que seguir recto No tienes que ir a ningún lado Aquí Te va a ir punto marcado Ah, pues aquí Hola Hombre, ha vuelto No sé si esto en el nede pasa algo Pero bueno Uy ¡Uy! Pero es que siempre dan lo mismo Ahí hay un arco ¡Vamos! Esqueletos Tenemos que animarlos un poco Si no No salen A ver, esto es de esqueletos ¡Ay! Pero que susto me ha dado Me da susto Pero lo que no me da son cabezas ¡Ey! Aquí hay más Vale Mira, mira, mira Si aquí salen más Tienes que te traigan una zona que salen Eh... En esta zona salen ¡Oh, mira! Hay uvas Más Espera, espera ¿Qué es esto? ¡Mira de huesos! ¡Ey! ¡Uy! Pero si tengo dos aquí ahora mismo Todavía no tengo ninguna cabeza Mira, ven Una flecha ¿Qué? Ven aquí Aquí hay muchos, eh ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Ah, vale Es un esqueleto normal ¡Ostras! Pero ¿por qué han roto todo? Mira De ahí salen Vale Y de aquí también salen Ya, pero ahí hay más Y está aquí esto Súper ensanchado Súper bien Mira, un arco encantado Con poder y rompibilidad Sí, pero es que aquí Han quitado todas las paredes Sí, sí Han quitado las paredes ¿Por qué han hecho eso? No lo sé Una dungeon es una dungeon Bueno, pero también la dungeon No es que esté prohibido Quitar las paredes Mira este cofre Este cofre tiene un montón de huesos Si quieres ¡Uy! El currupipi Este He tirado yo todas las espadas Esas caen detrás ¡Cuidado detrás! Quiero el disco No hagas eso No los termines de matar tú Porque yo tengo salqueo Y tú no, ¿vale? Dales un poco Y luego yo los remato Porque si no No nos lo van a dar Con tanta probabilidad Viene otro ¡Vamos, vamos! Que aquí hay bastantes Vamos, vamos ¿Lo mata? Sí, sí A ver si yo no tengo problema Con esta armadura Ah, este me da igual Este ya se puede tirar de abajo ¡A este! ¿Dónde, dónde? Ah Detrás tuyo y otro negro Espérate, tengo que comer un poco ¡Uy! No me deja comer Viene todo secado Yo mato cosas de radiadores Hola ¿Veis qué difícil es que suelte una cabeza? Por eso no he seguido con la armadura del dracón Y porque hace falta conseguir tres Para cada parte de armadura Ven aquí Espera, espera Que aquí hay uno Aquí Mira Mira Espérate Le eche otro ¡Uy! ¡Qué pesado! Abre este cofre doble ¿Dónde? Este ¿Ah? Ojalá lo que quieras ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Cobarde! ¡Le eche! ¡Qué susto! Pero ¿Y para qué quiero yo esto? No sé No, que hay un montón de cosas Están dejando regalos A mí no me dejan regalos Pues a mí sí ¡Uy! ¡Está sonado! ¡Qué le eche! ¡Pero no los mates tú! Pero si estás ahí liada Que no te enteras Sí que me entero Que los estás matando No, no te enteras de que sale ¡Mira! Aquí hay una cabeza ¿Dónde? ¿Por qué no me lo han dado? Eh, yo quiero las pinzas estas ¡Pesado! Cambiarlas por esto Y yo quiero también Ya que estamos con los cofres estos ¡Toma! Podemos ¡Uy! ¡Qué pesado que eres! ¡Chato! Voy a dejar A ver Hay algo que no me interese Para nada Para nada Para nada Esta espada ¿Tienes hueco? Hazte un hueco Espérate Toma Esto tampoco me interesa ¡Gracias! ¡Veas! ¡Es que no la cojo! Porque está lleno ¿Otra vez? Pero si la habéis vaciado Ahora No la había vaciado No es como la tentera ¡Madre mía! ¡Qué de huesos! ¡Otro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Verdad? Vale Tengo Aquí lo que mola es Hacer una cosa El que Yo lo que voy a hacer Es guardarme el cuarzo Otra vez Pero es que Claro Esto me están dando Muchas cosas De De espadas Y de eso Ay yo quiero esto ¡Hola esqueleto! Vale No me pegues Esto Estoy cogiendo también Los regalitos ¿Sabes? A ver que hay Aquí lo que mola ¡Eh! ¿Qué? Coco raíz De no sé qué Es hacer esto Esto también ¿Qué haces? Voy a dejar esto 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 Y esto Por ejemplo Te ha caído uno Te ha caído uno Pero no me deja cabecita Bueno al menos Yo tengo una El capítulo de hoy Ha sido productivo Porque he conseguido una Que en un capítulo Consigas una Ya es mucho Ya te lo digo Aquí, aquí, aquí ¡Oh! ¡Oh! Y atrás más todavía Ahora mata tú Mata tú Le doy yo a ese una ¿Te da la cabeza? No ¡Sí! Sí que te ha dado ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué susto me he pegado! ¡Corre, mátalo! ¡Ay! No me lo creo Es que ha salido ahí Una cosa negra, gris Y cosas cabezas Pues yo ni la había visto ¡Otro! Dos, tengo dos Mira, me la voy a poner aquí Para ver las que me dan Y quien haya hecho esto No le ha dado por dejar cabezas En los cofres, ¿verdad? ¿Te imaginas? Eso ya no le ha dado por... Madre mía, chaval Que por cierto Responde a una pregunta Que te hicieron Cuando eres una serie survival Pero con mods ¿Te acuerdas? Sí ¿Y esto qué es? Claro, pero se referían A que nosotros dos Y eso ya, pues no lo sé Ya, pero como no se especificó la pregunta Claro Aquí hay otro de los oscuros Vale, y tú No has contestado a la pregunta ¿Cuáles son tus series y películas favoritas? Aunque creo que todos lo sabemos No eres ningún misterio Ah, sí, dirás tú Pues Dragon Ball El ataque de los titanes ese Y poco más Dragon Ball El ataque de los titanes La de Slant Dunk también mola La de One Piece también me gusta un montón Hay algo que no sea de anime Ha dicho series y películas Estoy diciendo primero la serie Ya, yo pregunto Ya, pero si no me dejas llevar un orden No puedo contestar a bien Ay, qué pesada eres O sea, qué pesado eres tú Esqueleto pesado Dime, dime Es que me ha dicho que conteste yo Pues yo estaba contestando A ver este Espera, es que estaba matando a uno No sé si ha dado cabeza Vale, no ha dado De películas yo que sé Un montón Ah, ya sé cuál es Un montón La de Pearl Harbor Los tontos muy tontos Pearl Harbor Alige La de... El dictador El dictador Que la hace el mismo que Alige No he visto Borat Que también la hace él Y no la he visto Hay otro regalo por aquí Por cierto, aquí atrás Yo estoy matando a los Magmas Es que no sé Es que no sé películas Es que tendría que hacer memoria De años De todas las películas que me gustan Pero, a ver Simplemente es la favorita Las que más, más, más Y de series No hay ninguna que no sea de anime Que te guste Pearl Harbor Serie Serie Uy, un tipo Hombre Toma, te pongo tu regalo, eh Serie Toma, caramelos A ver, la de dos hombres y medio Sí que me gusta También Son las risas Sí, yo también veía un poco ¡Eh! Dos Susto, tío Yo también veía capítulos sueltos en la tele Pero tampoco es que me encante, me encante Eh, ¿no hay cabezas o así huesos entre medias? Mmm, no No ha habido cabezas Vale, eso es alguien que ha venido por cabezas Y le dan huesos, espadas Y han dejado Pues la cosa de estas Sí Es que por aquí está el spawner Este también Este ¿Ves? Y te tienes que acercar para que salga Socorro Bicho Yo te salvaré No, 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 simplemente Mátalo Que tú tienes la espada esa Oye, el mini este Como mascota no está mal Pero ¡Eh! Quita, bicho Mátalo Toma, toma A mí me han dado ya seis de magma Te traigo un amigo Hola A tomar viento el amigo Hay un amigo en mí Papá, papá, papá Hay un amigo en mí Es que como están los ¿Cuál es tu película favorita de la infancia? O sea, de estas de Disney típicas El Rey León ¿Por qué a todos los hombres que conozco de este mundo le gusta el Rey León? Conocerás muchos niños, pocos hombres No, en serio Siempre Me suelen decir todos Es porque es la mítica Es como el estallido Ahí, pam, el Rey León A cigüeña, la vía lavada, la pim bomba Es así la canción Hola, el magma este No sé, el Rey León ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué a todos los hombres? No, no, no Que me parece curioso Que a todos los chicos que yo conozco O la gran mayoría Les gusta el Rey León De estas típicas de la infancia No sé Me parece curioso A ellos también les gusta el Rey León Mira Y a este también Aquí no me voy a dejar que me den otra cabeza Así que lo voy a intentar contigo Y me voy a ir No te lo he dado a ti por casualidad Básicamente no tengo más sitio en el inventario Vale, pues vámonos entonces Creo que el siguiente la va a dar Vale, pues vamos a esperar uno más Y es de aquí Otro magma Es este ¿Este? Quina magma Pero quítale Te pones en todo el medio, eh Pero si estoy viniendo ¿Cómo que me pongo en todo el medio? Esta espada es que yo no sé cuándo dispara ¿Eh? ¿Qué es esto? Yo lo quiero Me lo voy a quedar a ver Por si acaso que se puede hacer algo con eso interesante Hola Están bastante cómodotes ahí dentro Y creo que no quieren salir mucho, eh Mira Tú quédate ahí Y yo si salen de aquí te atraigo Ostras Todos los ámbicos han aparecido de repente Ay, va, va, va Te vas tú y salen todos, ¿sabes? Pues si yo no me había ido Te había sido tú Mira este Ay, ay, ay Que me vuelvo loca ¿Dónde está? Vale, pues no Me voy para casa ¿Ya? ¿Con el guarbo? Sí Vaya La batería de mi móvil dice No, sí La batería de tu móvil está Moviladamente loca ¡Eh! Una esencia de Ender ¿Eh? Esencia de Ender No la han cogido Qué pringuis Bueno No sabrían para lo que sería Ostras Espérate Y voy a poner un cartel en la sala de suscriptores Aquí por ejemplo, ¿vale? Y hoy les va a tocar Uy Vale Aquí por este lado Hoy les va a tocar a Abigail Un saludito A Sofía Uuuu Que el perro dice Sofía Saborío O Saborio No sé Así Un saludito A Mel Sailla Madre mía La que estás liando con eso Un saludito Y A Vanesara Un saludito muy grande Yo tengo que decir una cosa Quien quiere utilizar lo mío de la lluvia Que pida permiso antes Porque se me habían gastado todas las cargas De no sé quién Le habrá estado dando ¿Cómo? Si no se puede entrar a tu sala Eh, hombre Pueden romper los bloques Y volver a ponerlos Está claro Está claro que el que entre Y lo haga sin permiso No va a dejar pruebas Pues eso Yo creo que por aquí Podemos ir dejándolo en el capítulo de hoy Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós desde la lejanía Que no me deja tiempo para ir Te veo el tap ¿Eh? Te veo el tap Estoy aquí viniendo Pero no me deja tiempo Pues ven Hay un camino ¿Sabes? A tu casa No tengo lugar Buscotilla ¡Hola! Pues adiós ¡Adiós!